Amigos de Yo Influyo, hace unos meses el ex-homutman capitalino Luis González Plasencia pensaba que iba a ser reelecto como pasó con sus antecesores. En el año de 1993 la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal nace bajo las indicaciones del gobierno de Carlos Senas de Gortari. En esa ocasión la Secretaría de Gobernación bajo la cabeza de Jorge Carpizo designó a Luis de la Barrera Solórzano. En 1997 otra vez fue vuelto a nombrar en ese mismo cargo. Para el año 2001 en la única asamblea legislativa que no ha tenido mayoría perredista, en ese momento el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador supo negociar con las otras fuerzas políticas el nombrar en su momento a Emilio Álvarez y Casa, quien logrará la reelección sin ningún problema años después ya cuando el López Obrador estaba en su apogeo. Pero en esta ocasión Luis González Plasencia no se imaginó que no operar a favor de los ciudadanos y por sus derechos iba a tener repercusiones y me refiero a su poca participación de por lo menos de opinión y de acción en el caso de las marchas y plantones que han realizado los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tanto que a Luis González Plasencia le faltaron 44 votos que no pudo operar su aliado político, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Luis González Plasencia se queda otra vez fuera. En esta ocasión prefirió mejor decirlo públicamente, renunciar a aspirar a una reelección. Las consecuencias también son sumamente interesantes. En el grupo parlamentario del PRI en la asamblea legislativa ha sido destituido Tonatiuh González Casse y ha sido nombrado en su lugar Mario Los Ángeles Moreno. Dicen que en gran medida la destitución de Luis González y imponer a Mario Los Ángeles Moreno se da precisamente por este tema de no haber destrabado el nombramiento del Ombudsman Capitalino. Lo que sí podemos decir amigos es que cada vez hay más consecuencias negativas tanto para el gobierno del listo federal como para los organismos autónomos y para la vida política de esta ciudad. Es increíble que los maestros hayan ya repercutido incluso en la no reelección de un funcionario público o en la sustitución de un coordinador de un grupo parlamentario. Habría que preguntarnos ¿hasta cuándo va a seguir la coordinadora? ¿Hasta cuándo habrá otros Luis González Plasencia que caerán? ¿Habrá funcionarios del gobierno capitalino que tendrán que renunciar? Yo creo que ya se tardaron. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz. Un saludo.